Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis. Día de aldeas, día de aldeas, esto que tanto os gusta, siempre me decís, Luis un diseño de aldea para nivel, para TH12, un diseño de aldea para TH13 de guerra y más, así que os traigo unos cuantos diseños de aldea para que podáis verlos. Antes de eso, antes de eso, quería deciros que me habéis pedido también para TH7, pero que no tengo, no tengo. Voy a intentar buscarlo, lo que pasa que bien es cierto que un TH7 es que es muy difícil de defender. Es que si os atacan con dragones es un 100, si os ataca un TH8 es un 100, si os atacan... Es que es muy complicado, entonces depende muy mucho de la suerte y la habilidad del contrario. Así que realmente, un TH7 es ayuntamiento, intentar meter en el centro los recursos, que es lo que tenéis que defender y el resto a rezar. Y a intentar de verdad atacar mucho, mucho, mucho y salir poco, poco, poco a defensa. Dicho esto, vamos a empezar por TH8. Deciros que necesito vuestra ayuda, que es lo que quiero, que le deis a like si os gustan los vídeos. ¿Por qué? Porque yo me alimento a base de like y compartáis con vuestros compañeros. Y además, un canal de YouTube se alimenta de gente también, likes y gente, y de compartir y de comentarios. Así que es muy importante que me echéis una mano. Y si os gusta el canal, si os está gustando el contenido, os gustan las guerras, os gustan los ataques, la estrategia de guerras, los retos, Clash of Clash, Clash Royale, Gamer, By Mr. Luis, os gusta o no la introducción, que hay mucho debate, mi pelazo. En fin, decirlo a vuestros compañeros de clan, a los clanes amigos, a los clanes de guerra, al vecino, a los amigos que jueguen a esto, a los primos, a los tíos, a los hermanos, a los padres, que todos se suscriban y que todos vean los vídeos y sorteos y más, 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 para poder seguir creciendo y haciendo día a día estos, 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 estos capítulos que tanto os gustan y que tanto me gustan. Bien, sin más, sin más, voy a empezar con los TH8, ¿vale? Así que me voy a quitar de en medio, perdonad, que me voy a quitar de en medio y empezamos con los TH8. Ahí está, una aldea TH8. Por eso, ya tenemos el bombardero, ya hemos visto cómo funciona el bombardero y tampoco es muy necesario realmente ponerlo en el centro de la aldea. ¿Veis que está ahí entre las 12 y las 9? Ahí un poquito esquinado, digamos que en segunda línea, ¿vale? TH9, ya sabéis, antiaéreos, bien centraditos, ¿vale? Porque bien lejos del muro, para que no llegue la reina con un Queen Wall, si es un ayuntamiento 9, TH8, ya sabéis que al final realmente os van a apretar, os van a apretar mucho, pero sobre todo lo que se trata de intentar que no os hagan tres estrellas a la primera. Este es un ejemplo, ahí está todo, ahí estaría el rey, en fin, todo lo que hemos hablado tantas y tantas veces, ¿vale? Esto es para la subida de copas, incluso para, perdón, para guerra, ¿vale? Para la subida de copas, pues solo habría que cambiar el depósito por el castillo, por el ayuntamiento y chimpum, ¿vale? Siguiente, otro TH8, ¿vale? En este caso también, con la torre de bombardero un poquito más centrada, ¿veis? Pero tampoco sin darle mucha importancia, los antiaéreos lejos de los muros y lejos de estar en primera línea, ¿vale? Los Teslas también están haciendo un poquito esparcidos. Importante, importante, las minas de rastreo y más hacia afuera para intentar dar rápido a los globos o a los sanadoras que vienen, ¿vale? También es un detalle importante y que si queremos esto para subida de copas, pues esta aldea no valdría para nada. Porque si veis tiene muchas trampas de apertura de cofre, de apertura de muros para que salten las tropas. Las cuatro esquinas tienen un salto y falta un cacho de muro, ¿vale? Con lo cual esta aldea es puramente de guerra, ¿vale? Hoy solo traigo dos de TH8, así que nos vamos a los TH9 que hoy vienen cargaditos. Aquí tenéis el primer diseño. Darles las gracias a Patroclo por los TH8 y a Hispano por los TH9, 10 y 11, que nos han traído los diseños. Muchísimas gracias chavales, sois muy grandes, gracias por colaborar conmigo y por ayudarme en esto de las aldeas, que estáis muy puestos, que estáis siempre testando aldeas y que sabéis perfectamente dónde sacarlas. Así que, oye, muchísimas gracias. TH9, ahí veis una para... Esta sí que podría ser para subida de copas, ahí la veis que está el ayuntamiento muy bien centradito, ¿vale? La torre de bombardero, pues segunda línea, intentando también los antiaéreos, perdón, los antiaéreos, los antiaéreos bien protegidos, nada fuera de alcance de un Queen Walk. Bombas y minas de rastreo un poquito fuera siempre para intentar estorbar lo máximo posible ante un Queen Walk, ante una entrada. En fin, intentar molestar lo máximo posible. Aquí tenéis otra variante, ¿vale? También un TH9 de subida de copas, los Teslas en el centro, las Ballestas en el centro, doble Bombay Castillo junto con Ayuntamiento, y bueno, pues los Reyes también todo un poquito centradito para intentar protegernos lo máximo posible, ¿vale? En este caso, pues las minas de rastreo las tienen un poquito interiores, pero también tirando hacia afuera, no en el centro a centro. Así que para intentar siempre evitar o intentar protegernos de las sanadoras, ¿vale? Así que, hey, de los Globos, Dragones y más, porque aquí los ataques serán de todo tipo. Otro más, otro Ayuntamiento 9, igual para subida de copas, también Teslas en el centro, el Ayuntamiento en el centro, en fin, ahí lo veis. Otra idea, también los antiaéreos lejos del alcance de la Reina ante un Queen Walk. Y bueno, pues ahí tenéis otro diseño de TH9. El último de TH9, aquí lo traéis, aquí lo tenéis, aquí lo tenéis también, muy centradito, ¿vale? Hoy no traigo para guerra en TH9, en la semana que viene os traigo muchos para guerra, ¿vale? Al igual que en TH8 sí he traído, el TH9 hoy no he traído. Así que aquí tenéis otro TH9. Sin más, nos vamos a ir a TH10, TH10, ahí lo tenéis. También de subida de copas, TH10, ya sabéis que para mí un TH10 es una transición, es un Ayuntamiento de Transición. Este también valdría también para farming, porque veis que tiene los recursos, el bueno, sobre todo el Exil y el Exil Negro, lo podríamos meter un poquito más. El oro expone dos depósitos, o el oro está expuesto, así que no, vamos a dejarlo solo para subida. Veis ya realmente las ballestas ya colocadas bien estratégicamente en triángulo. Los Teslas también en el centro, bastante chetaos, que los tenemos al nivel máximo, es decir, es una aldea al nivel máximo para TH10. Ahí la tenéis, espero que os funcione. Seguimos, otro TH10. Ahí está, otro TH10 también. Este regalo un poquito el Ayuntamiento y los Reyes, ¿vale? Habría que probarlo, a mí este es raro, pero es efectivo. Todas las aldeas que traigo aquí, que me da Hispano, aparte me lo envía con pantallazos de cómo le ha ido la defensa. O sea que están todas testadas y en realidad funcionan. Así que aparte ya lo veréis, es increíble el Hispano. Muchísimas gracias, frac. Ahí está, otro TH10. Este es de subida pura y dura, muy abierto. ¿Por qué? Porque últimamente nos atacan mucho con boleros y esta aldea intenta tratar de que se abran los boleros hacia los lados. Al final evitar también además el salto de la piedra, dejando un espacio por medio. Lo que se trata es desde el centro de intentar salvar que no vayan al centro y se desvíen a los laterales y rodeen la aldea. Así que ahí está un ejemplo. Y otro ejemplo de intentar evitar boleros y que den la vuelta a la aldea es este, ¿vale? Es aislando el centro con cuatro Teslas, ¿vale? Y el ayuntamiento y unos espacios exteriores muy, muy, muy amplios para que entren en la trampa de irse hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo por dónde entren, por aquí siempre entre las 12 y las 6, pasando por las 3. Ahí hay un compartimento grandísimo que en vez de ir rectos, lógicamente van a ir a hacer girar, ¿vale? Así que es lo que pretende con estos diseños. ¿Y el TH-11? Pues en TH-11 igual, nos estamos defendiendo. Y esto vale ya también para guerra, ¿vale? Estos los TH-11 a día de hoy valen para guerra y valen para subida de copas, porque no hay grandes diferencias. Los ataques ahora mismo de TH-11 para subida de copas y para guerra, pues son boleros sobre todo. Y bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Pues hacer que gire, intentar desde las dos esquinas, desde las 3 y desde las 9, las infernos, conseguir ir limando poco a poco la vida de los boleros. Otra más y la última, que es esta de TH-11 también. Fijaros que se parece mucho al TH-10, lógicamente con el pollo de artillería ahí en medio, y que pretende ni más ni menos que lo mismo, que es hacer girar a los boleros, hacer girar a las tropas. Si son globos, intentar también con las minas de rastreo, las minas, que las veis ahí, las bombas aéreas, intentar que no consigan entrar y intentar poco a poco el ir matando unidades. Así que estas son las aldeas que he traído hoy, creo que ha sido como 12 o 13, no sé, espero que os hayan gustado, que os sirvan. Ya me habéis dicho muchos de vosotros que las de la semana pasada os hicieron. Bueno, intentaré la semana que viene traeros, sobre todo para centrarnos en guerra, a lo mejor que esta semana me he quedado un poquito floquito, en TH-9 y 10, a ver si consigo buenos diseños para guerra. Tener en cuenta que esto está ahora mismo muy cambiante, que al principio vimos la semana pasada que recomendábamos las torres de bombardeos en el centro, pero que al final ahora mismo pues tampoco hemos visto que sea una unidad que en el centro haga mucho, que mejor intentar hacer una triple bomba y un poquito hacia afuera, en fin. Vamos, esto va a cambiar, igual que va a cambiar hace poco tampoco de la actualización, que todavía no tenemos datos, que no tenemos datos de qué hacer con ello. Así que poco a poco vamos viéndolo, chicos. Muchas gracias Hispano, muchas gracias Patroclo, espero seguir teniendo vuestras aldeas, que les gusta tanto a los suscriptores y a mí, muchísimas gracias, sois unos cracks. Para vosotros, chicos, nada más, seguirme, redes sociales, aquí os tenéis, pulgarcito, hablar, hablar, decírselo a vuestros planes, a los planes, a las canteras. Hoy habéis visto a Maldita, Luis, ese loco calvo, que telazo, que mola tanto, que da el diseño de aldeas, que trae guerra, que trae híbridos, que trae sorteos, que trae torneos, que trae, la habéis visto, la habéis visto, está de moda, está de moda. Y comentar, 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 y así poco a poco iremos haciendo más cosas y más grandes. Sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos!